Y vamos a hablar de un momento que se vivió la semana pasada, un momento llamativo, curioso, y les cuento. Desde el año 2010, Canarias cuenta con un cuerpo autonómico de la Policía que conocemos como la Policía Canaria. Este 12 de octubre fue la primera vez que pudimos verles desfilando a pie por el Paseo de la Castellana en el día de la fiesta nacional. Por eso, para conocer mejor su labor, y nos acompaña Javier Melián, que es subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, si le parece, vamos al primero ese instante en el que ustedes desfilaron, 66 miembros del Cuerpo desfilaron en ese día grande, en ese día de la fiesta nacional. Bueno, decíamos 66 miembros del Cuerpo, primera vez que desfilan en pie, lo habían hecho a bordo de vehículos. Pero, ¿cómo fue la experiencia, Javier? Hombre, la experiencia es muy grata, es muy acogedora. Pero la experiencia empieza mucho antes, empieza el día 10. Y el arropo que tuvimos de todas las fuerzas armadas, de todos los cuerpos y fuerzas del ejército, para nosotros fue quizás el principio de un gran fin. Ustedes viajan a Madrid entonces dos días antes y tienen que ensayar de alguna manera, ¿no? Hombre, viajamos a Madrid para estar el día 10 allí, para esos ensayos en la base del goloso de un gran cuartel militar que hay a las afueras de Madrid. Yo le comentaba a mi gente que era más importante o tan importante las cuatro primeras horas que estuviéramos el día 10 allí que el propio día 12. O sea, teníamos que acoplarnos a una gran maquinaria y que ellos aceptaran ese acople. Y para nosotros fue muy bueno, una experiencia, nos arroparon, nos ayudaron y sobre todo se sorprendieron de que fuéramos ya bastante avanzados para engranar en esa maquinaria. ¿Qué es lo más importante que hay que tener en cuenta en un acontecimiento como ese? Bueno, ahí se marcan mucho los tiempos, se marcan mucho las formas, se marcan, todos son líneas, todos son momentos. Entonces tienes que tener en cuenta que todo salga lo más ajustado posible, no nosotros, sino con respecto al resto. Claro. Ustedes, la presencia de la Policía Canaria en ese desfile, también de miembros del PEVOLCA, era un homenaje a su labor, a la labor que hicieron en la erupción de la isla de La Palma. ¿Cómo recuerda aquellos meses? Bueno, yo tuve la oportunidad con muchos compañeros míos igual de trabajar en la isla de La Palma. Para nosotros aquellos meses al principio y casi hasta el final de angustia, de mucho trabajo, de querer ayudar en todo lo que se podía. Y sobre todo, luego ver esa maquinaria que trabajó en La Palma, de toda fuerza y cuerpo de seguridad, de emergencia y de esa dirección para llevar esto a buen fin. Yo creo que fue una experiencia que nunca se nos olvidará. ¿Cómo fue la coordinación entre los distintos cuerpos allí? Bueno, la coordinación perfecta, perfecta. Esas reuniones diarias donde se nos marcaban los pasos a seguir día a día, era lo que te animaba a continuar y a prestar a esos ciudadanos tan afectados para intentar que ese granito que poníamos cada uno ya no creo que se tratara de colores. Se trataba de ayudar y de estar coordinados para que la seguridad fuera y prevaleciera. Es una misión, un trabajo al que ustedes acuden sin estar físicamente presentes en la isla de La Palma, porque los agentes de la Policía Canaria están fundamentalmente en Tenerife y Gran Canaria, pero es verdad que se despliegan a otras islas cuando es necesario. Sí, lo hacemos por órdenes de grandes eventos o de grandes emergencias, como es el caso. Eso hizo de nosotros que aprendiéramos algo nuevo, que aprendiéramos a engrasar una maquinaria para estar yendo, viniendo, y que logísticamente tuviéramos capacidad de movimiento. Y yo creo que eso también es bueno aprenderlo y creo que es asignatura que tenemos aprobada. Decíamos en la entradilla que es un cuerpo que se crea en el año 2010. Quizás haya ciudadanos, espectadores que nos estén viendo, que puedan quizás no terminar de entender en qué consisten las funciones del cuerpo al que usted pertenece. ¿Cuál es su trabajo? Nuestras funciones son múltiples. Son una gran cantidad de funciones propias, otras compartidas con las fuerzas de seguridad. Son funciones que vamos desarrollando poco a poco a medida que el número de funcionarios crece, de que el cuerpo crezca. Ahora mismo en materia de menores hemos avanzado muchísimo en materia de todo lo que está relacionado con menores y familia. En materia de orden público se nos empieza a ver muchísimo en el orden público y en la seguridad ciudadana, apoyando las fuerzas de seguridad del Estado o las policías locales. En materia medioambiental, en materia de transporte por carreteras, nuestros pininos empiezan a ser y empezamos a tener fuerza dentro de la seguridad, complementados con las fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes son ahora mismo 220 miembros en el cuerpo y están en medio de un proceso selectivo, ¿verdad?, para crecer. Se calculan unos 300 a principios del año que viene. ¿No sé si considera usted que son suficientes, que hace falta expandir el cuerpo o que crezca el cuerpo un poco más? Bueno, el cuerpo tiene una gran asignatura pendiente, que es el despliegue territorial. O sea, el cuerpo se ve ahora en dos islas capitalinas, pero tenemos un resto de islas que yo sé que nos están esperando con las manos abiertas para prestar servicios presenciales continuados en esas islas. Y eso solo se conseguirá con el crecimiento de funcionarios en este cuerpo. Y esa quizás sea la línea de futuro. Si alguno de nuestros espectadores o alguna de nuestras espectadoras quisiera formar parte de ese cuerpo, ¿estaría tiempo ahora mismo de incorporarse o cómo sería el proceso? Bueno, el proceso que antes comentabas está cerrado. Hay un tiempo para presentar las instancias y nosotros hemos tenido la suerte de que todos estos últimos años hemos sacado promociones. Si esto continúa en esa misma línea, cualquier ciudadano o persona que quiera presentarse, que cumpla los requisitos básicos, que son bastante sencillos, pues claro que sí. Es un cuerpo en crecimiento, un cuerpo que va a dar seguridad en todo el territorio de la comunidad. ¿Cómo es el día a día de un agente de la Policía Canaria, del cuerpo general de la Policía Autonómica? Yo creo que amanece o cada turno amanece o se hace en un reparto de un servicio ordinario donde todos nos vemos las caras y decimos lo que vamos a hacer cada día y que nos ha quedado o nos ha quedado pendiente para continuar. Nos reunimos todas las unidades, todos nos vemos y todos sabemos en cada momento dónde vamos a estar. Hacemos unas reuniones diarias donde tanto a Las Palmas como a Tenerife se ve y sabemos dónde estamos trabajando y qué estamos haciendo. Me gustaría despedirle en esta entrevista sin hablar de otro momento difícil en el que ustedes participaron, la pandemia, sobre todo esos primeros meses de confinamiento, por cierto, en el que la Federación de Municipios y Provincias les hizo un reconocimiento por su labor. ¿Qué recuerda de aquellos momentos? Bueno, momentos muy difíciles, muy, muy difíciles. Y sobre todo recuerdo cosas positivas, el aporte que hicimos para ese reparto de vacunas, la capacidad para movilizarnos y poder hacernos llegar esas vacunas a todas las islas desde primera hora de la mañana, el proteger toda esa situación como policía propia, yo creo que es un orgullo para que el mecanismo de sanidad pudiera tener el ensanche que tuvo y la rapidez para que llegaran cada día esas vacunas a cada rincón de nuestras islas. Pues Javier Melián, su comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias por habernos acompañado, felicidades por ese desfile en el Día de la Fiesta Nacional y gracias también por esa colaboración y esa aportación que hacen ustedes a la seguridad de las islas. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.